Hey que tal a todos bienvenidos a mi canal yo soy LABESTIAPLUDA En esta ocasión vengo a platicarles una pequeña anécdota de lo que me ha sucedido esta última semana Como sabrán me he tardado un poco en subir este video y también me he quedado atrasado con la historia de Resident Evil 0 Lo que quiero comentar o comunicar en este video es que le pondré pausa a la campaña de Resident Evil 0 ¿Por qué? Me habían prestado una cuenta que contenía el juego de Resident 0 Entonces como fue por un tiempo limitado ya no tengo acceso yo al juego de Resident Entonces esa fue la causa por la cual no he subido ahorita la segunda parte de la campaña Así que espero tener el juego un poco más adelante Esperarme porque ya viene Plantitas 2 Ya viene otro tipo de videos Hay mucha chamba ahorita lo que hay que hacer Ahorita ya tengo planeado subir con este Joker unas partidas de Home From Revolution de la beta Si es que se puede también de Plantitas de Garden Warfare 2 Si no pues nada más las estaría subiendo yo antes de que salga el juego De todos modos con el EX tengo 10 horas antes de que salga el juego De todos modos seguiré subiendo videos de Valiant Hearts Como digo de plantitas Como digo de plantitas Si puedo también conseguir el Need for Speed También para subir una que otra carrera por ahí Con Vicious, Joker, Briniac De todos modos se seguirá subiendo todas las campañas que tengo actualmente Se seguirá subiendo la campaña de Ultimate Edition con Joker Se puede subir Minecraft, no, no es cierto, no tengo Minecraft Se puede subir otra cosa Valiant Hearts, Halo Lo único que suspendería ahorita es la campaña de Resident Zero En lo que consigo este dinero para adquirirlo Adquirirlo digitalmente Ya que pues ahí tengo el juego Y sería un gasto extra si lo compré en físico Entonces pues nada más Tendría que esperar a eso Disculpen si fue algo repetitivo todo lo que dije a lo largo de este video Espero que les haya gustado esta información Si no has visto el video de Resident te lo dejo aquí al final O lo estás viendo en el Outro Si tampoco has visto Valiant Hearts También vas a verlo, te lo dejo en el link de la descripción Si no te has suscrito, suscríbete Hasta luego, adiós ¡Suscríbete al canal!